¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! El Sevilla intenta acercarse a la portería rival. Promo Fortuna desde lejos, pero el portero no tiene problema. El conjunto sevillano gana metros en ataque. ¡Layun! A ver quién remata al centro. ¡Mete los puños! Cede de cabeza. ¡Saya el paso y lo recupera el rival! Rakitic. El Barça se lanza al ataque. Le ha concedido espacio. Rakitic chica. Sacará al Barça desde la esquina. ¡Vamos! ¡Córner bien sacado! Prometía mucho, pero nada. En Sonsi. Juega con Vanega. ¡Vamos! 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 ¡Layun! ¡En Sonsi! ¡Vaya jugada! ¡Podría ser peligrosa! ¡Salabia! La entrada era buena, pero el balón quedó suelto. ¡Luis Suárez! ¡Suárez! ¡Magnífico pase de Messi! ¡Así es como se busca el hueco a la espalda! ¡Un peligro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Es un gol de batón de área, Manolo! ¡Suego donde colocarse y remató a quemar ropa! ¡Tiene que encontrar alguna solución! ¡A la palabra este tío ya lleva a dos gananos, Paco! ¡Gol, gol, 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 gol En Sanji. Franco Vázquez. El esférico lo recupera el Barça. Franco Vázquez. En Sanji. Luis Suárez. El árbitro deja seguir la jugada del Barça. Es Messi el que intenta entrar en zona de peligro. Y la que tira Messi al polo. Juega con manera. Salavia. ¡Qué gran visión del juego! El Sevilla intenta crear peligro en la portería rival. Saravia. En Sanji. Escudero. Franco Vázquez. Han cortado. Coutinho. Rakitic. Escudero. En Sanji. Intercepta el pase. Búsqueda. Búsqueda. El Barça quiere poner su ley en ataque. Saravia. Lajun. Escudero. Otro pase para quitarse el sombrero. Menudo día lleva. Leo Messi. Lo ha jugado el Barcelona. Podría llevar peligro. Pase tremendo de Jordi Alba para sus compañeros en el área. El remate de cabeza se va peinando el poste. Por querer complicarle la vida al portero con un cabezazo ajustado, al final se la ha facilitado. Quiar. 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 Saravia. Salvia. Me gusta ese balón en profundidad Centro directo al área ¡Qué balón! El gol está casi ahí ¡Gol de Alsevilla! Bonita jugada con final inmejorable, Paco Un gol de Asturcia, Manolo Se colocó esperando el rechace Y cuando este llegó, no tuvo piedad con el guardameta La diferencia entre dos goles, el partido está 3-1 Juega con Busquets Aulinho Leo Messi Podría haber una buena ocasión Franco Vázquez Desde ahí podría incluso tirar Escudero Vanega Sarabia Chuta a Sarabia Nada de guardameta, mira, ni se inmuta Lejísimo Se nota que se ha posicionado para colocarla Pero se le ha ido totalmente la pinza en el momento de ejecutar En Sanxi Bueno pues llegamos al descanso del partido con un 3-1 en el electrónico Llegamos al descanso de un equipo por delante Si Manolo en el terreno de juego se ha notado claramente la rivalidad entre ellos Y han saltado chispas Comienza el segundo tiempo El Sevilla ha puesto el balón en movimiento Sarabia Franco Vázquez El conjunto sevillano gana metros en ataque Entrega atrás para un compañero El pase es interceptado Ráquite Se la devuelve El Barça se lanza al ataque Pelota para Vanega La pelota toca en un rival y se pierde por la línea lateral Busquets anticipa el pase Messi recibe el pase de Pared Messi sigue, 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 sigue Y no le para Luis Suárez Magnífico aguantando la presión y escondiendo el esférico Un titi Ráquite Ráquite Suárez Ráquite Busquets Buen balón para Busquets Dribla a los rivales uno detrás de otro Franco Vázquez Uy, uy, uy Me juego lo que quieran Aquí va a montar la contra Ráquite Ráquite Leo Messi El balón sale por la banda A posesión del Sevilla Cuando uno ha cumplido con su trabajo como maestro futbolista Es bueno reconocérselo Y creo que hoy tanto sus compañeros como el rival lo han apreciado Ha vuelto a demostrar que cuando rinde este nivel Muy pocos le pueden hacer sombra, Manolo Escudero Nolito Ahí está creando peligro Ha hecho que pierda el balón Tras esa entrada Coutinho Iniesta Coutinho Qué bien se anticipa Leo, 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 Leo Messi Mira Paco El campo le decide con una vación Y es que su actuación de hoy ha sido para enmarcar Lo ha hecho casi todo bien, Manolo Para mí ha sido uno de los hombres del partido De verdad Fuera con Manega Franco Vázquez Melota para Manega Puede haber peligro en esa jugada Prueba Prueba suerte Fuera Se ha venido abajo ante la presión Han ido a buscar las costillas Y se las han encontrado Iniesta Leo Messi Atención Que su posición empieza a ser peligrosa El defensa no puede con él Tiene espacio para pasar Pasa la bola atrás Que bien la arrebata Que bien la arrebata el balón Elota para Nava En Sonsi Que bien Coutinho Leo Messi Busquets Leo Messi Rújito el chute Messi Rechaza el guardameta Sergi Roberto El franco bajo el control de Messi Uy, que bien Messi Franco Vázquez 20 minutos más Y llegamos al 90 del partido Paco Messi Coutinho Se la quita evitando el peligro Coutinho Llega el cuero parador Andrés Iniesta Busquets Leo Messi Disparo desde muy lejos Así es muy complicado sorprender Habría que probarlo Vale Pero el disparo Paco Se ha ido muy desviado Por lo menos ha terminado La jugada de ataque Con un tiro a puerta Con muy poca puntería Así es así La jugada de ataque La jugada de ataque En Sonsi Escudero Acercándose con el balón controlado ¡Qué bien buscó el hueco! El jugador se iba en solitario, pero acabaron perdiendo el cuero. Entramos en la recta final del encuentro. 15 minutos para la conclusión. Messi. Dembélé. Iniesta busca la portería. ¡Para dónde el parcero! ¡Córner para el Barça! ¡Saca el córner y balón al área! ¡No juega el Barcelona! ¡Podría llevar peligro! ¡Qué expeditivo recupera el esférico! ¡El centro era bueno, pero no ha encontrado ningún compañero! ¡El guardameta tendrá que sacar de su portería! ¡El futbolista ya va camino de la caseta y se puede ir con la cabeza bien alta! No sé si es exagerado decirlo, pero bueno, para mí este es el alma del equipo. ¡Pelota para Nava! ¡Hoy está creando peligro! ¡Manificó aguantando la presión y escondiendo el esférico! ¡Alcácer! ¡Busquet! ¡Coutinho! ¡Pasó como Pedro por su casa, que mal defendió! ¡El árbitro pita falta a favor del Sevilla! Recuperó la pelota, la jugada ha sido muy corta. ¡Busquet! Mucho espacio para Jordi Alba Ha dicho que esto y hoy veremos cómo termina Luis Suárez El pase tenía buena intención Pero faltó precisión Yo soy de los que piensan que siempre es mejor Tener el balón en tu posición Falta en contra del Barça Dice el árbitro Se la deja de cabeza Envía hacia adelante para despejar Despega ese centro que podría generar peligro Estamos en posición antirreglamentaria El árbitro pita fuera de juego El árbitro ha decidido añadir Tres minutos Ahí tienes al asistente mostrándolo en la banda Manolo, ¿lo ves o no lo ves? 1.80 segundos Tique con el esférico Iniesta Luis Suárez La pelota cambia de pie En Solskja El Sevilla intenta crear peligro a la portería rival El esférico a la zona de gol Termina el partido en estos mismos instantes Luis Suárez Luis Suárez con el foro en el tiempo ¡Gracias! Gracias por ver el video.